¿Qué tal? Decenas de vecinos acaban de cortar el tránsito en la avenida Juárez Justo al 3400 en el paso de la ciudad hacia el Colmenar. Detrás mío está la capital, la ciudad. Hay vecinos ya que están apostados aquí quemando cubiertas, pidiendo justicia por Benjamín Amaya. Ahora hay decenas de vecinos que se han autoconvocado a través de las redes sociales para pedir justicia. Vamos a empezar a hablar con algunos de ellos para que nos cuenten un poquito qué los trae por aquí. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Manuel Delgadino, me conocen en la zona como Peter Delgadino. Somos autoconvocados, además de ser autoconvocados nosotros estamos trabajando en el territorio con algunos merenderos. Conocemos a Ulises Benjamín Amaya, un niño más de la inseguridad. Y nos autoconvocamos, más allá de hacer este corte, que sabemos que no es una solución, ni de dar una vuelta a una plaza. Hoy las comunidades de este Tucumán sienten la inseguridad. Y Ulises es uno de esos casos de inseguridad, ¿no? Un niño lleno de inocencia, que solamente estaba jugando en su cuadra y apareció ahorcado. Donde la conozco la madre y la familia, excelentes personas trabajadoras. Y que ese niño es el único que buscaba y estaba feliz en esta semana porque se venía el Día del Niño, ¿no? Y hoy sentimos eso, sentimos que la justicia no está tomando las riendas como tiene que ser. Sentimos de que la justicia, hoy nos expresamos acá porque los pobres se tienen que expresar de esta forma. Porque si vamos a tribunales, si pasillamos con nuestros padres, no les llevan el apunte. Los jueces solamente llevan a los que tienen billeteros. Y sentimos eso hoy en esta sociedad tucumana. Que la justicia es la gran responsable. Y que también es un punto de quiebre para los legisladores que van a asumir en este año. Que tomen las reformas que tienen que tomar en la parte penal, ¿no? ¿Lo conocías a Benjamín? Sí, sí lo conocemos a Benjamín. ¿Qué nos podés contar de él? Una familia con un seno humilde, trabajadores, muchos niños, muchos niños en la cuadra. Realmente es una de las cuadras con más niños que tiene. Y una cuadra que en el último barrio de La Estalita, porque es el Jesús de Nazaret, que termina ya antes de llegar al Cala Norte. Y la autopista quedan, no decían, no es 500 metros, no decían ni 150 metros, donde hay un pequeño monte privado y después empieza el canal con la autopista. ¿Qué creen que puede haber pasado? Hay muchas incógnitas alrededor del caso. La Fiscalía ha descartado que se haya tratado de un suicidio. Sí, totalmente. Sería irónico hoy que la justicia diga que se suicidó a un chiquito de 4 años atándose con un cable en el cuello, haciendo dos nudos que lo hace solamente un grande. Lamentablemente nosotros creemos que fue un joven, alguien, porque hay mucha droga acá en La Estalita, hay muchos dealers, que la justicia lo conoce, ¿no? Sabe dónde están y creemos que eso también, ¿no? De que los chicos consumen, los jóvenes consumen, le hacen el paco, la cocaína, y esto hace que tomen estas medidas. Para mí una persona que está con un problema mental, digamos, para que haga eso, y mate un angelito de 4 años. Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias. Empezamos a recorrer entonces el corte, observen, estamos en Avenida Juárez, justo al 3400, hay mucho humo, vamos a empezar y seguir hablando con los vecinos. Desde ya el tránsito está obviamente cortado totalmente, los colectivos están haciendo transbordo para poder trasladar a los usuarios. Vamos a ver hablar con algunas vecinas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va su nombre? Romina. Contanos, ¿conocías a la familia de Benjamín? No, no lo conocía, pero... ¿Vivís por acá? Sí, vivo por la Avenida San Ramón, trabajo en el merendero, cerca de ahí de las tipas. Bien. ¿Cuál es tu reclamo hoy? Justicia por el chiquito, lo que le había pasado y tiene que encontrarle a la persona, porque esto no puede quedar así. ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué crees que puede haber pasado? No, no, no tengo ni idea. Muchas cosas que se te cruzan la cabeza uno no sabe. No, no sé, no sé qué decirte, no, no. Perfecto, gracias. Matías, 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 aquí Gaby te va a leer un mensaje que estaría interesante que puedas preguntarle a los vecinos que están allí protestando, porque habla del lugar donde fue encontrado Ulises Benjamín. Exactamente, Miri, un miembro de nuestra audiencia que es vecina de la zona. Buen día, quería saber que donde fue la muerte de Benjamín es un puente peatonal, todos los días circulan los chicos hacia la escuela Monseñor Deep. Nunca hay policías, se cruza por esos matorrales, es una vergüenza y ahora tenemos que lamentar la muerte de un angelito. Pero hagan algo, ¿dónde está la justicia? Dice Miri. Pero estaría interesante que preguntes a los vecinos si es así, si es una zona donde habitualmente transitan los niños y de paso para ir a la escuela, más allá de que esto fue aparentemente fuera de ese horario. Claro, sí, sí, lógico. Perfecto, vamos a hablar ahora, miren lo que es la cantidad de gente que se ha acercado aquí a Avenida Juan B. Justo al 3400, todos con carteles que piden justicia por Benjamín, para que no haya otro Benjamín. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va su nombre? Gómez Manuela. ¿Vive por aquí? Sí, soy del Colmenar, vivo en el Colmenar y conozco a la familia de Benjamín. ¿Qué siente ante lo que sucedió ayer? Un dolor muy grande, porque a un niño no se le hace eso. Y le pediría a la autoridad que tomen corta en el asunto, que corten ese matorral que hay desde ese puente, ese puente tiene que ser desarmado ya el segundo chico que muere ahí ahorcado. Una señora que nos estaba viendo por televisión nos preguntaba justamente... Matías, Mati, Mati, perdón. Por ese puente, sí. ¿Cómo que es el segundo chico? Ojo con eso, dice que es el segundo niño que muere ahí ahorcado, ¿eh? Preguntarle del caso anterior, ¿no? Es muy importante eso que acaba de decir la señora. ¿Cuál es el caso anterior que dice usted? El chico de hace siete años, que quedó impune también. ¿Hace siete años? Sí, hace siete años en el mismo puente, apareció ahorcado. ¿De cuántos años tenía? No me acuerdo, pero era un chico menor. ¿También vecino de aquí del Colmenar? También vecino del Colmenar. ¿Se recuerda el nombre, Mati? ¿Nunca se pudo saber qué pasó? El caso impune, como siempre. ¿Recuerda el nombre? No, no me acuerdo, pero el caso impune, como siempre. ¿En ese mismo puente? En ese mismo puente. Ese puente tiene que ser destruido. ¿Qué nos puede decir ese puente? ¿Es un puente peatonal? No, porque es un puente que está abajo. Ese ya nadie lo usa. Eso lo usan para robar, para esconderse ahí en el matorral, salir, para violar, para matar. ¿Puede ser que haya niños que van a escuelas? ¿Por ese puente? No, porque tiene el acceso del otro puente. Así que ese puente tiene que ser destruido y sacar ese matorral, porque ese puente es viejo. Ese puente tiene años. ¿Qué más nos puede decir del caso que recuerda de hace siete años? ¿Fue muy similar a este? Sí, algo similar, que no supo nada y quedó impune. ¿Qué crees que puede haber pasado con Benjamín? ¿Qué ha pasado con Benjamín? Que alguien que, no sé qué, le pasó por la mente. Yo soy mamá, madre y padre. Y tengo a mi nieto de la edad de Benjamín. Y se me hace que esa persona lo que hizo, lo tiene al diablo. Porque no puede hacer lo que hizo. Porque Benjamín es una criatura, es un bebé. Y así que no. Y al señor Carlos Nájar, que le pido, ya como hay tanto móvil, tanto seguridad, como le pido ahora ahí, como Benjamín, nosotros también somos riesgos aquí en el Colmenar, en la parada del colectivo. Ocurre un asalto cada rato. Nos golpean. A mí digan que no me golpean, porque yo he corrido con mi hija. Que el señor Carlos Nájar mande los móviles que tienen en las paradas del colectivo, los chicos toman a las siete y diez el colectivo 105 que va a la escuela de Cibanto. Yo con él tengo, yo a él lo aprecio un montón, lo quiero un montón. Como hay móviles, que... Cuidado, cuidado que... A ver, sigue justo una camioneta de la intendencia, me parece que está intentando pasar justo en este momento, porque dice, intendencia... Sí, dice, sale el sol, que es el lema del municipio. Benjamín, a ver, disculpe dos segundos, estamos en vivo para la Gaceta. A ver, justo va la madre en la camioneta de la intendencia, que están yendo hacia la morgue, según pude escuchar, rápidamente. Pasan, ve, dice la Municipalidad de Las Talitas, la intendencia de Carlos Nájar. Claro, porque estaban esperando... Que va hacia la morgue judicial, seguramente. Sí, del nenito, sí. Claro, que fue entregado ayer cerca de las 12 de la noche para que le realicen la autopsia. Pero nos decía, entonces, una vecina, que hacen falta más efectivos policiales aquí. Sí, en la zona del Colmenar, sí. Yo por eso le digo al señor Carlos Nájar que... Que el... Hay móvil, sí. Que manden más seguridad, tanto en la escuela del... Yo, la mía va a tomar García, a veces cuando la trafi del municipio no la va a buscar, yo tengo que llevarla. Y es una oscuridad, es un peligro. Hay robos por entero. Pero yo no te roban, digamos, te golpean. Y así que quiero más móvil policial en las paradas de colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias y fuerza para la familia de Benjamín. Bien. Sí. ¿Nos decía Indalecio? Sí, sí, no, que a ver qué opinan otros vecinos. Mientras tanto, Matías, mientras vos te moves por ahí, mostramos la manifestación. Vamos comentando y leyendo otros mensajes.